Sin duda la gastronomía mexicana es una de las más ricas del mundo, ya sea por su color, su sabor o su olor. La historia de los platillos típicos mexicanos también los hacen únicos en el mundo. Los chiles en hogada son un claro ejemplo de ello. Fue hace más de 190 años cuando Agustín de Iturbide firmó los tratados de Córdoba en Veracruz. Exactamente el día 28 de agosto de 1821, don Agustín iría de visita al convento de Santa Mónica ubicado en el estado de Puebla. Ahí festejaría lo logrado después de 20 años de lucha armada. Regresaba justamente a Puebla, tanto como para el aniversario de Puebla, como para festejar estos tratados que ya se habían realizado. La receta la hacen las monjas. En aquella época la receta sobre chiles rellenos de fruta, carne, queso o verdura ya eran comunes. Lo ingenioso aquí fue la nogada. Esa salsa espesa a color blanco echó a base de nuez de castilla por las manos ingeniosas de las religiosas que primero la molieron en el metate con queso fresco y un poco de azúcar. Después la mezclaron con leche, le añadieron un poco de jerez y quedó lista. Eran monjas agustinas en el convento de Santa Mónica y ellas lo que hacen, pues obviamente ya tenían una preparación ya elaborada. ¿Cuál es lo complejo de esta receta? Los rellenos ya se elaboraban en esa época. Es un platillo netamente barroco, los chiles ya se elaboraban, ya se rellenaban. Por lo interesante aquí es la nogada, porque la nogada es una salsa fresca, no es una salsa que va guisada, no es una salsa que... La nogada es fresca. ¿Qué quiere decir? Que únicamente en la temporada de julio, agosto y septiembre se pudiera elaborar este plato. Los colores de la receta son los representativos de la bandera que se utilizó en el primer imperio mexicano. Verde del color de la pieza del chile, blanco en la nogada y rojo como el de la granada que comulga en la parte más alta de este manjar. Que es una complejidad, que es un plato netamente mexicano, que no es un invento cualquiera, que todo tiene su porqué. La nogada tiene su porqué, la guarnición, los chiles, el capeado. Con el paso del tiempo este plato fue adoptado en todo el país. Cada región le impregna un toque diferente por lo que no existe una receta oficial de los chiles en nogada. Pero sin duda se trata de un platillo que se ha posicionado como un tesoro de nuestra historia, que se transmite de generación en generación. No hay una receta exacta, no hay un análisis exacto de cuáles son los ingredientes de la receta, porque recordemos que los chiles en nogada son un platillo que se transmite de generación en generación, vía oral. La abuelita le enseña a la hija, se transmite de familia en familia. Vicente Maya en la Cámara, Raúl Sesman, Noticieros Televisa.